Diademas para novias o relojes de arena con polvo de diamante. Días atrás, los joyeros de Japón presentaban las últimas tendencias en la feria de joyería de Tokio. Hubo gran afluencia de los japoneses ricos, que cada vez lo son más. Con su política monetaria expansiva, el Banco Central de Japón ha inyectado mucho dinero en el mercado. Eso empuja el índice bursátil japonés que se ha duplicado en los últimos cinco años y con ello el patrimonio de los accionistas. Mientras los salarios de obreros y empleados llevan años congelados, el sueldo promedio es de 2.500 euros brutos al mes. Los hogares ya no pueden ahorrar. Al contrario, cada vez se endeudan más. Por eso el gobierno al menos intenta salvar empleos. Su éxito es modesto. Solo el 40% de la población trabajadora tiene un contrato fijo. El desempleo afecta principalmente a los jóvenes, pese a que en general gozaron de una buena formación. Pero todo eso podría empeorar. El dinero barato mantiene con vida a empresas que están casi en bancarrota. Y si en algún momento los créditos se encarecen, podría darse un cierre de empresas en cadena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.